¿Qué es la identidad indígena? Hay algunos que dentro de las escuelas son discriminados y ocultan su identidad indígena. Hay otros que no la pueden ocultar, aunque la quisieran, porque hablan la lengua indígena y generalmente tienen fracaso escolar desde los primeros ciclos escolares. Los que sí tienen bilingüismo, es decir, los niños cuya lengua materna sí es la lengua indígena, suelen aprender a leer y escribir hasta el tercero o cuarto grado en español, porque aunque los maestros son maestros generalmente de buenos niveles y perfiles docentes, no tienen las capacidades para desarrollar la escritura en su lengua materna. Entonces, hasta que los niños logran desarrollar el español, pueden empezar a escribir. Entonces, son niños estigmatizados, identificados como niños con bajos rendimientos. Lo que ha favorecido la inclusión de los niños a la escuela son las becas, o sea, que los programas sociales, sobre todo desarrollo social, que les apoyan a los mamás y a los papás cuando tienen a los niños inscritos, favorecen la inscripción, pero no favorecen, no hay programas de apoyo o programas dirigidos especialmente al desarrollo del bilingüismo y a la autoidentificación, no hay sensibilización entre los profesores. Entonces, la situación de los niños indígenas es bastante precaria. Las directrices, desde mi punto de vista, constituyen una herramienta fundamental porque en los contextos urbanos, especialmente en el Distrito Federal, los profesores son muy respetuosos de la institucionalidad, son muy cuidadosos con la normatividad, tienen una supervisión muy estricta, tienen, digamos, muy claros los padrones de planeación y de comportamiento institucional. Estas seis directrices, que son muy puntuales, les han permitido orientarse entre los equipos, en los consejos técnicos, sacar conclusiones, hacer propuestas, de tal manera que ellos mismos han optado por acercarse a ciertas instituciones como para dar cuenta de las recomendaciones que se plantean muy claramente en estas seis directrices. Y, pues, se han acercado a las instituciones como la Universidad Pedagógica, se acercan al INAL y invitan a los padres. O sea, las directrices son muy claras, muy pertinentes, y creo que sí han impactado en la conciencia tanto de los maestros como de los diversos estratos de supervisión y de dirección en las instituciones educativas.